Música Nosotros vamos a dejar a Bogotá, estamos en este momento en cerca de 500 frentes de joven Los 35 colegios, los 7 hospitales, estamos tapando huecos, estamos haciendo la local de la Caraca, la de Cali, la de la 68 Vamos a empezar la ciclo de la nada del milenio, en fin, mucha cosa Yo les ofrezco excusas y les quito un poquito de paciencia porque eso es como cuando ustedes van a arreglar al tiempo El baño de su casa, la cocina de su casa y el cuarto Hay polvo, me da gripa, me toca moverse entre la casa de cuarto en cuarto mientras va haciendo la obra Es un poquito incómodo Pero hay que dar la felicidad cuando uno termina de arreglar la casa Así es Bogotá, Bogotá es nuestra casa Va a estar en la obra de 10 años, porque está muy atrasada 10 años, vamos a estar en la hora Pero en el 2030 vamos a tener otra ciudad Estamos desde acá Rafael Uribe, donde tuve la experiencia más bonita de mi vida y fue ser alcalde local Estuve en la pandemia, en las protestas, trabajando con ustedes de la mano Hoy vengo como director del IPES, donde vamos a construir 5 pactos para que los trabajadores informales puedan hacerlo de manera digna Garantizar su derecho al trabajo, el mínimo vital Vamos a ordenar bien bonita las zonas de aglomeración que hay con vendedores acá en Rafael Uribe Que es algo que llevo en mi corazón y un saludo muy especial al medio del corazón de tu ciudad Que es con el que trabajamos de la mano cuando estuve alcalde y vamos a seguir apoyándonos para sacar adelante el plan de desarrollo de nuestra alcaldesa Hoy estamos aquí desde el Instituto Distrital de las Artes y Dardos en la localidad de Rafael Uribe Estoy muy felices porque nuestro trabajo también es fortalecer los medios locales Tener una articulación con esos medios que hacen posible justamente que se sepa qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra oferta Qué es lo que hace el IDARTES para fomentar las artes en toda la ciudad Desde IDARTES mandamos un saludo muy especial a los medios locales de esta maravillosa localidad Rafael Uribe Y también al corazón de tu ciudad Y también al corazón de tu ciudad